Estaba en mi primer semestre, o sea, estaba entrando. Cuando se dio la virtualidad yo no tenía ni un buen celular, no tenía. Y menos internet. Muchas veces me he quedado en el parque donde entreno esperando porque me dicen no, nosotros te mandamos un mensaje, pero como no tengo internet. Cuando me llamaron sinceramente yo no recordaba que yo me había postulado a eso. Mandaron el link que los estrato 1 y los estrato 2 para participar en unas encargas que va a dar el gobierno. Hasta pensé que era mentira. Navegatik me va a servir para estar siempre conectado, para estar siempre en línea y en comunicación con las personas que entreno con mi proyecto. Tú sabes que si un servicio no se paga, pues lo corta. Entonces ya voy a estar un poquito más tranquilo. Vamos primero a entregar ya la Simpac, porque esto no es un anuncio, esto es entregando enseguida. Yo creo que esto es una gran oportunidad que hoy te estamos entregando y que espero que la aproveches al máximo. Muy contento, muy alegre, gracias al programa, gracias a mi TIT y aquí estamos para seguir echando para adelante. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.